Hola, soy Blanca, soy voluntaria, soy la coordinadora de aquí de Zaragoza de la obra mercedaria relacionada con el tema de los apadrinamientos. Tenemos unos 100 niños apadrinados en El Salvador y Guatemala y lo que hacemos es prestar ayuda a las familias, pero sobre todo basándonos en la educación de sus niños para que tengan un futuro mejor. Siempre es bienvenido cualquier padrino nuevo que quiera apoyarnos, porque siempre hay muchos niños que están necesitados de nuestra ayuda, así que si os animáis, encantados de daros cualquier tipo de información.